Ahora voy a terminar esta cantita, a ver si puede. Muchas gracias a todos por estar aquí, y aparte de todo el camino. Quería mamá, ayer te nos adelantaste desesperadamente, nos adelantaste por su protesta, pues todos marchábamos cuando pasó unos días y disfrutábamos con un tipo de diámetro. En el episodio de la semana pasada, la volvimos en tu casa, con todo lo que hay por su momento en el movimiento, por el que tanto te gustaba. Te llevo a Dios en su momento, viviste una vida. No puedo hablar con ustedes, no puedo hablar con tu familia. No puedo hablar con tu familia, que tanto te quiere. Y eso es lo que al final, en el día 12 de la semana pasada. Lo que dijo el Padre ayer y hoy, lo repitió. Yo lo pensé, tiene mucha razón. Deberíamos ser un día antes. Pues te fuiste por pasadera en tu cielo. Gracias a todos los días. Estaban muy cerca de Dios, te dieron las bendiciones antes de morir. Y hoy, fue una misión cumplida. Siempre poniendo en primer lugar los demás. Es muy sencillo. Amado por una familia tan grande. Muy especial para cada uno de nosotros, los hermanos, los hijos, los nietos, los hermos. Nos deja la baronía. Hace posible el igual. Amorosa, cariñosa. No hay personas que no. No puedo hablar con mujeres. Te adoraron al instante. Muy querida y la técnica. Practicé el correcto. Tus frutas no eran mucho mal. Siempre las recordamos. Y si tenemos que nos damos. Seguramente con muchas veces. No deja de ser la humanidad de la familia. Ojalá nos sigamos creando en el cielo. Que podamos construir. Creamos con tu vida. No más vamos a olvidar. Que Dios siempre estés presente. Que Dios siempre estés presente. Que tengamos de nuestros corazones. Y el presidente. Gracias. Ores. Gracias.